El año pasado ustedes estuvieron entre los finalistas de los 35 dos mendocinos y uno de los principios que perseguimos dentro de este proyecto o premio es deslocalizar y democratizar el conocimiento, porque no es habitual que el talento de las provincias brille tanto como el de las capitales. Ese es el motivo, sumarnos a esta semana de innovación que organizaba Uncuyo y diferentes actores locales y la idea es seguir motivando a más mendocinos y mendocinas a que sigan innovando y que sigan marcando la pauta de los jóvenes, talentos, tecnologías que están cambiando el mundo. Mendoza tiene varias particularidades que no tiene en otras partes del mundo, aparte de estar en el lugar donde es, hay un ecosistema muy activo. Durante estos días he tenido ocasión de estar en varias reuniones y conectar con jóvenes, pero no solamente jóvenes, jóvenes, mediana edad y adultos con muchas ganas de hacer cosas, con una visión muy futurista y de querer cambiar las cosas y eso no existe en todas las partes. Además, de tener la situación geográfica y lo que tenéis que os rodea tenéis talento, que es lo que escasea hoy en día en muchas partes del mundo y de Latinoamérica. Creo que estamos en un contexto donde lo único cierto es la incertidumbre y lo peor que se puede hacer hoy es no hacer nada. Hay que animarles a que la gente se lance, a atreverse, a explorar sus ideas, a lanzar sus productos y además a hacerlo sin miedo a fallar porque la innovación, o sea, algo puedo asegurar dentro del área de la innovación y, como dices, la ocasión que tengo que trabajar con diferentes jóvenes es que fallamos, vamos a fallar porque estamos creando cosas que no hemos hecho antes, que es algo con lo que de verdad nos tenemos que relacionar de otra manera y tenemos que empezar a ver el error como una parte inherente a ese proceso de innovar y de hacer cosas distintas.